Bueno, pues antes de nada daros las gracias a todos y a todas por estar aquí una mañana de domingo después de los conciertos de anoche, que parece que se hace más durillo. Y hoy, ahora, veníamos en esta mesa que se llama Sunami Feminista, para todas, todo, y tenemos ponentes de lujo que ahora voy a pasar a presentaros antes de haceros una pequeña introducción para las que no hayáis podido seguir las mesas feministas que hemos tenido en la Uni de Otoño. Básicamente, ayer contamos con una mesa de aborto para las que no pudisteis seguirlo, que me pareció muy interesante, que básicamente se centró en los retos que plantea la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres para el nuevo camino, el horizonte feminista que se abre ante nosotras después de la cuarta ola. Otra mesa que trataba sobre las violencias políticas de las mujeres, las violencias que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres y de participar en política, que también os recomiendo muy encaradizadamente que veáis. Y luego, por último, para cerrar la tarde, contamos con Nancy Fraser, con la ministra Irene Montero, con Yayo Herrero y con Beatriz Ranea para hacer un análisis más profundo sobre la relación entre el neoliberalismo, la crisis de masculinidad y cómo va subiendo la extrema derecha en nuestro país y en otros lugares del mundo. Hoy, esta mesa era un poco el cierre de esa serie de charlas que trataban diferentes aspectos y la verdad es que en un principio, como yo la había pensado, era como un análisis de la cuarta ola, como un balance de cosas conseguidas, de las que no. Y luego, hablando con las ponentes, básicamente lo que veíamos es que teníamos que plantearnos el futuro a más largo alcance, en un sentido de cuál es el horizonte después de la cuarta ola que queremos plantearnos como siguiente paso. Me pareció interesante porque nos viene a poner encima de la mesa una cuestión y es que el feminismo nos adelanta de alguna manera a todas y a todos y también incluso a veces a las feministas los acontecimientos nos han adelantado en el sentido de que los éxitos que ha tenido el movimiento feminista en lo que se refiere a movilización de alguna manera nos ha desbordado. Entonces, en concreto esta mesa, yo creo que es interesante que verse de eso, de qué retos hay ahora por delante y las diferentes propuestas para seguir avanzando en la consecución de derechos y en la ampliación de horizontes feministas. Os voy a presentar a las ponentes. Por un lado está Justa Montero, que muchas de las que estáis aquí seguro que la conocéis. Le decía, ¿cómo quieres que te presente Justa? Y me decía, como activista feminista. Creo que eso es mucho, ¿no? Y yo creo que estoy de acuerdo con ella que en estos tiempos en los que ser feminista se convierte de alguna manera en moda es más importante que nunca poner en valor lo que es el activismo feminista en todo momento y no solamente cuando ser feminista de alguna manera resulta, no fácil, pero en todo caso más cómodo, ¿no? Por otra parte, contamos con Carolina Elías, que es abogada, también ha sido trabajadora doméstica, es presidenta de SEDOAC. Y por último, Yule Goicoetzea, que, bueno, ella es filósofa política, profesora en la Universidad del País Vasco, tiene varios libros y también ha sido investigadora de la Universidad de Oxford. Yo no quiero quitaros más tiempo, vamos a empezar por Carolina, planteándonos la realidad de las trabajadoras domésticas. Me parecía interesante empezar por ahí porque de alguna manera plantea la necesidad de poner en el centro del movimiento feminista la situación de las mujeres que cuentan con una posición desde los márgenes y que de alguna manera sus situaciones vitales representan las contradicciones del sistema y sobre todo la problemática de la reproducción social. Entonces, bueno, pues te doy el paso, Carolina, y cuando quieras. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas. De verdad, gracias por la invitación y por visibilizar esta temática que para nosotras es fundamental. Aprovecho también para agradecer el privilegio que me dan de estar con estas grandes mujeres y poderosas, que es de verdad que para mí un honor. Y quiero comenzar mi intervención explicando brevemente desde dónde lo voy a hacer. Voy a contextualizar la perspectiva desde la que voy a decir lo que voy a decir. Y es que yo desde muy pequeña creo que he sido feminista sin saberlo, porque vi muchas injusticias hacia las mujeres. Tengo todavía en mi memoria, quizás con unos cinco o seis años, ver como una mujer, una vecina, saltaba el muro, la pared de mi casa y entraba al jardín llena de sangre porque su marido la había golpeado y a la puerta de mi casa gritando, devuélvanme a mi mujer, el marido de ella. Luego de que la mujer estaba con su ropa llena de sangre. Ese fue ilustrar uno de los episodios que fueron marcando mi vida, viendo cómo cada día había más injusticias y desigualdades entre hombres y mujeres. Y es así como yo decido convertirme en abogada porque yo quería defender a las mujeres. Allá comencé a trabajar justamente en temas de derechos laborales, la asesoría y defensa de mujeres que trabajaban a domicilio. Se les llamaba así a aquellas trabajadoras de las fábricas textiles que se dedicaban a tejer, a hacer esos bordados, que sobre todo llevaban los vestidos de niñas, que se usan desde muy pequeñitas. Y ver todas esas injusticias es que yo en ese momento todavía no era feminista. Hasta que me comienzo a dar cuenta que existía el feminismo que defendía esa percepción de que tenemos que cambiar esta situación y que las mujeres también tengan igualdad de derechos y que las mujeres no tengan que pasar por estas situaciones de violencia que nos llega hasta matar, acabar con nuestras vidas. Pero bueno, yo ahí comencé a conocer el feminismo, comencé a salir a las calles, justamente cuando comencé a trabajar en una asociación de mujeres allá, como abogada, también dando asesoría sobre temas de violencia de género, en fin, que todo eso que yo veía iba alimentando cada vez más hasta que el día que me di cuenta y dije, soy feminista y voy a seguir siendo feminista, luchando. Salíamos a las calles a gritar, las reivindicaciones que ya todo el mundo conoce. Pero bueno, hasta ahí una parte de mi vida, que fue marcando esto que les cuento, pero al llegar aquí, a España, justamente este próximo martes 12 de octubre cumpliré 12 años. Es, no sé si irónico, el que justamente llegara a España un 12 de octubre. Claro, los primeros dos años yo viví como estudiante, tenía como otra mirada en el plan de turista, por decirlo de alguna forma. Cuando ya comencé a desarrollar mi vida acá y a relacionarme fuera de ese mundo académico, me comencé a dar cuenta de más cosas que comenzaba a sufrir por el hecho de tener un color de piel diferente. Se me encasillaba automáticamente en una forma de trabajo, porque recuerdo que un día me preguntaron en el metro, ¿tú de qué trabajas? ¿De interna o de externa? Entonces yo, ¿interna o externa? ¿De qué? ¿En empleo o de hogar? Ah, yo no estoy, soy estudiante. Se quedaron estudiantes, ¿tú? Una extranjera latinoamericana. Es que se costaba creerlo. Ahí me comencé a dar cuenta que era la otra. Comencé a darme cuenta cuando comencé a relacionarme con otras asociaciones de mujeres, en principio latinoamericanas, a conocer que existía aquí también con más fuerza el movimiento feminista, pero que lo encontrábamos más en la academia, en el gobierno. Habían ahí algunas personas feministas también, pero me faltaba verlas en las calles, como yo lo veía allá en El Salvador. Recuerdo que una de las ocasiones que me marcó mucho fue cuando cerraron el Ministerio de Igualdad, que yo, Ministerio de Igualdad, esto en mi país no existe y que aquí hay que exista no sé cuándo y que nadie se quejara. Eso es lo que yo percibí que conste. O sea, yo sé que hubo, luego ya me enteré de que sí hubieron protestas, pero no llegaron a mis oídos ni a mis ojos esas protestas. No lo veía, yo no lo sentía cercano a mí. Entonces me comencé a dar cuenta que habían feminismos distintos. El feminismo de las mujeres gitanas, el feminismo de las mujeres latinoamericanas, el de las afrodescendientes. En fin, vi que habían otros feminismos. Incluso descubrí el feminismo de clase. Y esto lo vi en una universidad, por ejemplo, con una mujer feminista. Estaba hablando de una tesis doctoral sobre el 15M. Y cuando yo le pregunto, para mover un poco así, remover la situación ahí, generar debate, ¿las feministas deben contratar empleadas del hogar? No, pues cuando hice esa pregunta, esa mujer casi que me come viva. Y entonces te pregunto, devuelvo a ti la pregunta, ¿qué soluciones nos das tú? Pero con una rabia. Entonces, bueno, ya no voy a contar más ese episodio, pero ¿qué es lo que significa? Que entonces comencé a ver que había más feministas diferentes, de diferentes formas. Que había un feminismo blanco, otro feminista, otro feminismo de extranjeras, otros tipos de feminismos que ya no seguiré mencionando. Entonces yo me comencé a preguntar, ¿en qué feminismo me voy a situar yo? Porque yo quiero un feminismo transformador. Un feminismo en el que todas tengamos igualdad de oportunidades, en que todas nos reconozcamos como sujetas políticas en igualdad. Pero en la práctica no lo veía. Entonces desde esta perspectiva comencé a ver lo que pasó entonces ese poderoso 8 de marzo, en el que se toma como un hito para hablar ya de la cuarta ola del feminismo. Me encantó, me encantó por supuesto participar en ese 8M que apenas logramos movernos en Madrid desde la puerta de Atocha, porque era la gran cantidad de gente. Era impresionante ver eso y todas las consecuencias políticas que eso ha tenido. Pero comencé a entender también de que una de las principales reivindicaciones de las que se hablaban durante ese 8M era acerca de los cuidados. Era acerca de, yo ya venía escuchando entonces, por ejemplo, a Maya Pérez Orozco hablar de poner los cuidados en el centro. Luego comencé a escuchar a muchas más, a hablar acerca de poner a las personas en el centro, de que tenemos que darle un vuelco a esto, que la economía de los cuidados. Pero también empecé a escuchar de las cadenas globales de cuidados. Y yo lo estaba viviendo sin darme cuenta también. Porque entonces, con que yo había venido a estudiar un máster en un primer momento, el único nicho laboral que se abrió ante mí fue el que me habló esa señora en el metro. Entonces yo quedé, ahora soy interna, al siguiente día externa. Pero esos dos días, por decirlo de una manera, que en realidad fueron cinco años, yo era empleada del hogar, cuidando a mayores, cuidando de niños y niñas, limpiando, planchando, limpiando portales, trabajando por horas, trabajando de interna. En fin, todas las formas de trabajos dentro del empleo del hogar, yo los he vivido. ¿Qué quiero decir con todo esto, para ponerlo en contexto? ¿Dónde estaba el feminismo cuando yo estaba limpiando el váter, mientras mi jefa me gritaba que yo no valía para nada? Y me llamaba la atención, porque si era por títulos, yo tenía más títulos académicos que ella. Pero hombre, ella tenía más dinero que yo y un chalet, y eso le daba el poder sobre mí. ¿Dónde estaban entonces, decía yo, el feminismo? Cuando yo veía llorando a mis compañeras empleadas del hogar, que acababan de sufrir un episodio, por ejemplo, de violencia física por parte de sus empleadores, y que como les amenazaron de que las iban a denunciar por ladronas, ellas se quedaban con las manos cruzadas. A otras les decían, como yo te he quitado el pasaporte, voy a denunciarte con la policía para que te expulsen del país. Comencé a ver a aquellas mujeres que estaban más que preocupadas porque no sabían cómo iban a llegar a fin de mes para pagar el alquiler de la habitación que compartían con otras cinco o seis personas. Comencé a ver la situación de estas mujeres desesperadas por intentar enviar dinero a sus hijos en su país de origen y mantener a los que tenían aquí también. Mujeres sujetas a una forma de esclavitud tal, la cual es normalizada por la ley porque no tenemos igualdad de derechos, no tenemos derecho al paro, que coticemos a la seguridad social. Situaciones normalizadas y aceptadas por la sociedad porque, es más, en el empleo del hogar creo que es uno de los trabajos en los que, sino el único, en el que tú tienes que llamarle señor o señora a tu jefa. Tengo aquí en mi mente ese archivo de audio en el que un empleador le dice a una compañera de trabajo, María, soy el señor, ya he hablado con la señora y hemos decidido que tú... Y en el resto de trabajos, ¿dónde se le llama señor o señora? En el resto de trabajos, ¿dónde te quedas a dormir en el mismo lugar donde trabajas y estás a disponibilidad de esa familia 24 horas? Entonces, todas esas desigualdades me hizo preguntarme ¿dónde está el feminismo de la cuarta ola que pretende poner en el centro los cuidados? Entonces vi, no sé cómo vi de tiempo, pero me vas por favor avisando Entonces vi cómo los cristales del techo de cristal valga la redundancia, comenzaban a caer al suelo de todas aquellas mujeres poderosas que iban logrando colocarse en puestos de tomas de decisión en sus empresas lograr colocarse en un puesto político, ser portavocías Es decir, esas mujeres que están rompiendo ese techo de cristal a las que yo por supuesto voy a aplaudir Pero, ¿qué es lo que yo veía en ese momento? Es como caían esos cristales del techo de cristal y que las que lo tenía que recoger era yo Las mujeres migrantes empleadas del hogar hemos venido a convertirnos en una solución temporal a la enorme crisis de cuidados que tiene España Pero, ¿cómo puede ser que depositando en nuestras manos lo que más aman las familias, que son sus hijos que son sus mayores, que son sus casas, sus coches, su ropa? ¿Cómo puede ser que si yo hago un trabajo tan importante en la calle a mí se me vea como la chacha, la criada, la chica? ¿Cómo puede ser que cuando se me despida yo voy al CEPE y me dice que aquí en el CEPE no existes? Pero yo cotice a la seguridad social también, sí pero es que aquí no nos pasan información sobre empleo doméstico Recién comenzaron a hacer una base de datos en el CEPE sobre empleo de hogar cuando hicieron ese subsidio que solo duró unos cuantos meses durante la COVID, un subsidio extraordinario Entonces, estoy contando todo esto porque yo me seguía preguntando, ¿dónde está el feminismo? Cuando salíamos las mujeres empleadas del hogar los 30 de marzo al principio salíamos como 4 o 5 luego en otro año fuimos 20 luego en otro año nos encontramos que Justa por ejemplo estaba con nosotras y lo reconozco públicamente porque Justa es una de las feministas que ha estado con nosotras pero ¿y el resto? Todas salíamos a la calle a gritar soy Juana Rivas, no a la manada yo soy tu manada pero ¿y el 30 de marzo? ¿cuántas mujeres feministas salían a la calle a la puerta de sol a gritar abajo la esclavitud de las empleadas del hogar? Trabajo de interna, esclavitud moderna esa es una de nuestras consignas yo también quiero derechos yo no me quiero quedar ahí atrapada en ese fango, en ese suelo pegajoso para que otras logren subir yo quiero subir con todas ¿de ahí qué? creo que es una de las principales aportes que podemos hacer desde el empleo del hogar desde los movimientos de las mujeres migrantes en general de las mujeres que estamos en el margen a los márgenes como por ejemplo las mujeres gitanas también las mujeres con discapacidad y puedo seguir mencionando más mujeres que estamos a los márgenes uno de nuestros principales aportes que hemos hecho a la cuarta ola es cuestionar la igualdad entre mujeres es cuestionar que cuando queremos poner de verdad en el centro los cuidados no solamente hay que poner en el centro la necesidad del derecho a cuidado que ese lo vamos a seguir defendiendo queremos y necesitamos urgentemente una política pública de cuidados que garantice el acceso a cuidados de calidad y de forma gratuita para todos y todas aquellas que lo necesitan y vamos a seguir peleando por eso pero también queremos pelear porque quienes hacemos esta tarea tan fundamental sosteniendo la vida de las personas aquí en España también merecemos condiciones justas y dignas para realizar este trabajo que permite que tú rompas el techo de cristal pero para eso nosotras jamás vamos a ver el feminismo como nuestro enemigo o nuestra enemiga no ni a los empleadores lo vemos así ni a los hombres tampoco los vemos así como nuestros enemigos no tenemos muy claro quienes son nuestros enemigos el sistema el machismo el patriarcado el clasismo las condiciones de empobrecimiento y de vulnerabilidad en las que se nos coloca lo tenemos claro pero que es lo que queremos de un feminismo de la cuarta ola que no queremos que quede solo como una ola que rompa y luego se queda apacible para que de verdad esta cuarta ola sea el tsunami que esta sociedad y el mundo necesita tienen que contar con las mujeres de los márgenes porque los márgenes entre mujeres no puede existir quiero terminar diciendo algo que nos sucedió me llama una periodista y me dice Carolina las mujeres empleadas del hogar se han reunido ya para reflexionar y tomar un posicionamiento sobre la propuesta de la ley trans y ojo que para mí eso es algo importante de reflexionar por supuesto no le quito ningún valor ni ninguna importancia lo aclaro pero en ese momento le contesto a la periodista es que la verdad no sé si reír o llorar porque las mujeres empleadas del hogar migrantes sobre todo porque es el perfil mayoritario lo que están reflexionando es como van a llegar a fin de mes lo que están reflexionando es si denunciaron o no a su jefe que la acaba de violar lo que están pensando y reflexionando es quiero salir del empleo del hogar pero ¿y cómo hago si no tengo papeles? ¿cómo hago si mi jefe no me quiere cotizar la seguridad social? ¿cómo hago si no tengo ni una sola oportunidad de cambiar esta situación? ¿cómo hago? ¿en qué momento van a reflexionar sobre la ley trans? hace unos días otra compañera feminista me decía el 28 de septiembre hemos estado ahí reivindicando por ustedes las extranjeras también por ustedes las migrantes y ni una de ustedes estaba presente y entonces le contestó ¿en qué día hicieron la protesta? ah entre semana a esa hora no pueden ir las empleadas del hogar le digo no, no, no pero ¿y las activistas migrantes a dónde están? entonces le digo yo ¿sabes qué? tenemos tanto por lo que luchar que nos toca que priorizar porque lamentablemente no podemos estar en todo compañeras si me permiten llamarles así porque la siento mis compañeras y mis hermanas en esta lucha lo único que queremos es que nos vean como sujetas políticas en igualdad de condiciones y que nos den la oportunidad no luchar desde una mirada paternalista de ven pobrecita te voy a ayudar no sino que luchemos juntas de igual a igual que mi color de piel no sea la excusa para verme de menos que mi posición económica y social no sea la oportunidad o la excusa para verme de menos porque al final yo también soy mujer y tengo derecho a tener derechos gracias muchas gracias Carolina y se me ha olvidado comentaros antes para las que queráis hacer preguntas que hay una compañera repartiendo unas tarjetitas por tema COVID no vamos a pasar el micro pero podéis plantear ahí las preguntas y cuando acaben las intervenciones yo se las plantearé a las ponentes y bueno vamos ahora con Jule que nos va a hablar sobre cómo habría que construir ese estado esa república feminista para abordar todos los retos y en concreto los que nos ha planteado Carolina gracias se me oye bueno gracias por la invitación a todas las compañeras de Podemos y gracias a Inés por encargarte de nosotras gracias también a las compañeras que tengo aquí emocionante ha sido tu discurso aparte de buenísimo muy emocionante de hecho no tendría nada más que decir vale en mi caso yo la intervención la voy a dividir en tres partes la primera parte es un poco resumir de qué hablamos cuando hablamos de patriarcado neoliberal y colonial que en realidad lo he explicado perfectamente la segunda parte daré algunas características y datos actuales sobre todo del estado que ilustran mucho mejor cómo funciona este patriarcado neoliberal y colonial y la tercera parte será ya una propuesta de creación de repúblicas feministas un poco bueno qué pasos dar en la despatriarcalización la descolonización y la desmercantilización con objetivos muy claros como digo que son estados o repúblicas feministas vale la primera parte de qué hablamos cuando hablamos de patriarcado neoliberal nosotras lo que solemos hacer es dividir en seis siete ocho dimensiones depende del objetivo esto que llamamos patriarcado neoliberal y colonial para qué para poder tener un sistema conceptual y entender el patriarcado como un sistema de dominación como bien has dicho como un sistema que funciona independientemente de las intenciones es decir es un sistema que se va reproduciendo y que efectivamente como es estructural lo que hagas en una dimensión va a tener consecuencia directa en las otras dimensiones pongamos ejemplos la primera dimensión la primera dimensión del patriarcado neoliberal es el ámbito del trabajo remunerado la segunda dimensión es la esfera del trabajo no remunerado es decir en la segunda dimensión se analiza qué relaciones patriarcales coloniales se dan en la esfera del trabajo gratuito que normalmente es trabajo doméstico y trabajo de cuidados está clasificado de esa manera una tercera dimensión sería cómo funcionan las relaciones patriarcales actuales en el Estado la tercera dimensión sería el Estado el Estado es muy grande por tanto puedes analizar las políticas públicas puedes analizar los servicios de inteligencia la policía la justicia nosotros hemos analizado en el libro que saldrá dentro de poco democracia patriarcal los regímenes de bienestar en concreto del Estado y yo vengo del País Vasco que es exactamente el mismo régimen de bienestar que el español el mismo luego una cuarta dimensión que sería cómo se dan las relaciones patriarcales en el ámbito público-social y político es decir los movimientos sociales los partidos políticos los medios la cultura el arte la juerga todo lo que entra en la esfera público-social la quinta dimensión sería la violencia de los hombres la violencia directa de los hombres contra las mujeres porque también hacemos una clasificación de diferentes violencias desde la violencia simbólica la directa la estructural la indirecta etc. la sexta dimensión sería los procesos de sexualización mediante los que se crean las mujeres y la séptima los procesos de racialización mediante las que se crean los cuerpos no blancos de nuevo porque cuando hablamos de mujeres estamos hablando de cuerpos sexualizados igual que cuando hablamos de racismo estamos hablando de cuerpos racializados es decir cuáles son los mecanismos e instrumentos para crear esos cuerpos racializados porque igual que no nacemos mujeres u hombres tampoco nacemos negras o blancas a veces se olvida la raza es una categoría política no es una categoría biológica vale entonces esto ordena un poco digamos o ayuda esperemos a ordenar el análisis y la visión del patriarcado neoliberal y colonial como un sistema con diferentes dimensiones en donde no lo vas a transformar solo transformando una dimensión tienes que transformar o sea se tienen que dar cambios en todas las dimensiones y que eso es la cuarta ola se supone es decir en la cuarta ola por lo menos discursivamente incluso en muchas movilizaciones gracias también a las huelgas y a las diferentes tipos de movilizaciones sectoriales las trabajadoras domésticas tal estamos consiguiendo es decir poner todo ese engranaje y no centrarnos simplemente en una cosa si tienes vagina o pito si trabajas aquí o allá si tienes este color no es muchísimo más complejo pero se puede ordenar porque la complejidad se puede ordenar para eso tenemos el lenguaje de hecho creo entonces teniendo estas dimensiones ¿qué pasa? esto hay que colocarlo como ya has hablado estos días en un proceso de privatización absoluta es decir el neoliberalismo entre otras cosas se basa a diferencia del liberalismo en privatizar todo lo que se publicó en el siglo XX sanidad educación autoridades públicas los parlamentos están desapareciendo la Unión Europea ya no tiene parlamento es de Chichinao el parlamento que tiene es decir es toda una arquitectura política nueva la que trae el neoliberalismo que va a cambiar lo que hemos conocido hasta ahora y uno de los objetivos y de las consecuencias de privatizar todo es que todo ese trabajo que hacían la sanidad pública las guarderías públicas es decir todo lo publicado quieren pasarlo de nuevo masivamente porque en parte está masivamente a manos de las mujeres es decir que todo el bienestar material quede de nuevo privatizado en manos de las mujeres es decir que se haga mediante un trabajo no remunerado ni siquiera mercantilizado o muy precariamente mercantilizado como puede ser el trabajo doméstico y el de cuidados pero sobre todo no mercantilizado o sea gratuito lo que hemos hecho toda la vida vamos lo que nuestras abuelas y madres en muchos casos han hecho toda la vida y ese es el objetivo por eso es un patriarcado neoliberal os lo explico muy sencillamente por ejemplo si quitas los comedores públicos no en las escuelas esas criaturas van a casa a comer y la comida la hacen las mujeres eso son estadísticas la hacen las mujeres madres, abuelas eso que hace eso implica que no solo aumenta la carga de trabajo de las mujeres aumenta la carga de trabajo no remunerado que es esclavismo de toda la vida ¿no? entonces por eso el patriarcado neoliberal es que no son las mismas las consecuencias y si metemos el eje racial y racializado pues todavía peor que peor es decir porque esas vidas ya suelen ser expropiadas muchas veces ni siquiera están mercantilizadas o sea simplemente roban o sea ni siquiera por un sueldo ahora pueden meter sueldos pero ni siquiera ¿no? tradicionalmente ni siquiera por un sueldo entonces por eso hay que colocar el patriarcado neoliberal colonial así estructuralmente porque todas las privatizaciones las consecuencias que tienen no son las mismas lo mismo con las residencias están privatizando las residencias y las camas y ya mandan a mucha gente a hacer la recuperación en casa ¿no? porque no hay camas para liberar camas ¿quién cuida de esa gente que está haciendo la recuperación en casa? las mujeres aumenta la carga de trabajo y la carga de trabajo no remunerada o sea vuelven a introducir el trabajo esclavo vamos de alguna manera entonces por eso es importante para poder además entender el patriarcado como algo histórico no es lo mismo el patriarcado feudal que el patriarcado moderno y dentro del patriarcado moderno el patriarcado capitalista y colonial además hay diferentes fases por eso digo que la fase neoliberal que es esta última donde tenemos capitalismo digital y gobernanza algorítmica que ya se ha hablado estos días en los cursos es decir la gobernanza algorítmica que también es sexista misógina racista como la sociedad va a cambiar el panorama ¿no? porque de nuevo no solo vamos a tener que hacer barricadas físicas también barricadas digitales porque el control ¿no? va a ir por chips va a ir es decir mediante los algoritmos ¿no? entonces tendremos que ver cómo nos organizamos para hacer frente al gobierno algorítmico neoliberal patriarcal misógino y esto va a requerir pues formación socialización dentro de la izquierda e ir cambiando los ejes con los que hemos funcionado no hasta el siglo XX no todos porque muchos se vuelven a repetir y son la base ¿no? vale ya puesto este contexto dicho un poco las dimensiones en donde mediante las cuales estructuramos el patriarcado neoliberal y nos permite verlo voy a hacer un bueno voy a dar unos datos y simplemente unas pinceladas de las características de esas primeras dimensiones ¿no? lo que decíamos de las relaciones patriarcales y coloniales en el ámbito remunerado primera dimensión ¿vale? primera dimensión todas sabemos ya todas las que estamos aquí que en el ámbito remunerado se analiza mucho el capital económico ¿vale? porque es fácil de medir es decir ¿cuál es la diferencia de capital económico poder económico entre hombres y mujeres por ejemplo ¿no? se puede hacer entre racializadas no racializadas entre diferentes capitales culturales licenciadas no licenciadas etcétera aquí todas sabemos que las mujeres trabajamos 400 horas más que los hombres al año y cobramos 25% 30% menos y las pensionistas un 43% menos claro esto si no lo relacionamos con la segunda dimensión que es lo que decía el trabajo no remunerado que hacen las mujeres es muy difícil de entender porque si no es decir tú te preguntas ¿por qué tenemos un sistema donde si las mujeres trabajan más resulta que son los hombres los que tienen más capital económico capital cultural capital social y capital simbólico? eso es el patriarcado neoliberal eso es el patriarcado neoliberal ¿vale? porque el marcaje el ser hombre es un plus el ser mujer es un minus exactamente que igual que ser blanca es un plus y ser no blanca es un minus y eso es lo que llamamos la violencia simbólica es decir esa violencia que no se ve y se hace mediante categorías de pensamiento y que es como se producen las mujeres y los hombres porque no necesariamente a vosotras os ponen una pistola aquí para tener hijos o para hacer cuidado de los hijos las excedencias que las piden el 95% las mujeres aquí no les suelen poner una pistola ¿por qué? ¿por qué trabajamos gratis? ¿por qué trabajan gratis las mujeres? porque es parte de su identidad porque parte de la identidad de ser mujeres es ser una buena esposa y una buena madre entonces claro hay que ver cómo se construye porque todas repetimos una y otra vez ¿no? lo que decía Boboade las mujeres no nacen se hacen sí pero ¿cómo? ¿quién? entonces hay que analizar eso cómo se producen los hombres y las mujeres los cuerpos racializados y no racializados mediante qué mecanismos y mediante qué categorías de pensamiento ¿no? que es la violencia simbólica es decir ¿por qué parte de la identidad de mujer hoy en día es todavía ser una buena madre y ser una buena esposa y por tanto cogerte excedencias y dedicarte al cuidado ¿no? de mayores y de niños pero no es parte de la identidad de los hombres que luego ahora hablaré porque en la segunda dimensión en el trabajo no remunerado por ejemplo sí hemos visto que ahora los hombres meten unos minutos más en un tipo de cuidado no remunerado que es el cuidado lúdico y no rutinario por ejemplo llevar a los hijos al partido de fútbol han aumentado unos minutos ¿vale? en las últimas décadas pero siempre en el trabajo lúdico y no rutinario claro ¿qué pasa? que este aumento se queda vuelve a reproducir el patriarcado porque las mujeres ahora cuidan muchísimo más de la gente anciana porque se ha triplicado demográficamente entonces claro el cuidado gratuito que hacen las mujeres ahora es mayor y además es un cuidado rutinario y no lúdico por ejemplo limpiar culos que es rutinario y no lúdico y ahí todo van a ser mujeres casi todo entonces por eso digo cómo se va a nosotros nos interesaba analizar cómo se reproduce el patriarcado siglo tras siglo no el origen cómo se reproduce es decir vale porque van cambiando las identidades y poco a poco el ser padre va a ser una identidad también de los hombres pero ¿qué tipo de identidad? ¿no? entonces hay que coger bueno a ver ¿cuántos minutos más meten en el parque? ¿no? vale esto cómo se reposiciona porque resulta que cuando pasa esto resulta que aumenta otra vez el cuidado no remunerado de las mujeres y así es como se va reproduciendo siglo tras siglo en base a los cambios tecnológicos y familiares que se van dando en las sociedades se vuelve a reposicionar porque los privilegiados se vuelven a reposicionar exactamente igual que las blancas los blancos quiero decir ¿no? cuando te sacan te desvían un poco de tus privilegios vuelves a encontrar mecanismos en donde volver a a meter ¿no? a reproducir esos privilegios digamos entonces de nuevo hay que relacionar la primera dimensión la segunda dimensión donde está el trabajo no remunerado que hacen las mujeres como decía trabajo doméstico y trabajo de cuidados que además está súper racializado no solo feminizado sino que es uno de los territorios el trabajo doméstico más racializado y todo esto ¿qué pasa? que tiene que ver con la tercera dimensión que os decía el Estado ¿no? y aquí todo el aparataje judicial políticas públicas y regímenes de bienestar es decir si tú tienes un Estado pequeño si tú tienes si no tienes sanidad pública si no tienes comedores públicos transporte público servicios sociales más trabajo no remunerado van a hacer las mujeres entonces si cogéis los países y se calcula por semana cuántas horas más de trabajo no remunerado hacen las mujeres cambia dependiendo del Estado dependiendo del tipo de Estado donde más horas metemos es en el sur de Europa ¿vale? los mediterráneos de nuevo no significa que se viva peor luego hay otros muchísimos otros factores porque los Estados liberales son más liberales o sea los estadounidenses angloamericanos ahí la situación es peor pero es verdad que en el centro de Europa los Estados son un poco más grandes entonces el trabajo no remunerado de las mujeres es un poco menor por eso es muy importante para nosotras pensar el Estado desde una perspectiva feminista no desde una perspectiva liberal y misógina es decir pensar la estructuración pública porque nosotras es a nosotras a las que nos beneficia la estructuración pública porque lo estructurado públicamente lo que hace es precisamente hacer ese trabajo que nosotras hacemos gratis tradicionalmente que es el mantenimiento de la sociedad y la producción de vidas que nosotras no llamamos reproducción porque nos negamos a llamar a lo que hacen las mujeres reproducción no lo que hacen las mujeres las racializadas es producción de vida producción de sujetos la vida no se reproduce los sujetos no se reproducen como si fueran coches hay que crear de los mamíferos que somos cuando nacemos hay que crear sujetos y todo ese proceso de domesticación que se hace gratuitamente es un proceso además de dependencia y de jerarquización de relaciones además de poder en el sentido esto ¿por qué lo digo? porque muchas de las utopías modernas también nos plantean un futuro donde va a haber sociedades en donde no va a haber relaciones de poder ni jerarquías no mentira no es así esto lo ha pensado alguien que no ha tenido hijos no porque es obvio que tú el proceso de domesticación para crear sujetos autónomos que sepan pensar escribir defenderse etcétera es un proceso en donde tú tienes relaciones de dependencia y ya está y es una relación de domesticación por tanto nunca van a desaparecer las relaciones de jerarquía y de dependencia y de poder porque tienes que crear todo eso tienes que crear seres humanos autónomos que son absolutamente dependientes y vulnerables durante muchísimos años de vida por tanto las utopías también que sean feministas o sea que tengan en cuenta que las relaciones de poder no van a desaparecer y que hay que canalizarlas y hay que explicitarlas y hay que institucionalizarlas y controlarlas etcétera pero no desaparecer porque hay que crear mujeres y hombres porque ya sabemos que no nacen que se hacen por tanto si se hacen de nuevo cómo se hacen entonces esto es importante para que nos demos cuenta que casi todo bueno que casi toda que la modernidad es muy misógina y que las ideas que nos vienen de la modernidad hay algunas muy buenas y algunas desastrosas como el tema este del sujeto champiñón autónomo y universal que lo caga la cigüeña en mitad del bosque y aparece y ya sabe negociar y ganar dinero pues no no funciona así entonces luego de aquí hemos analizado hay un montón en la dimensión del estado esto simplemente unas pistas luego la cuarta dimensión que hemos analizado que sería lo que decía la esfera público-política movimientos sociales sindicatos partidos políticos medios qué pasa qué pasa por qué no están las mujeres y por qué cuando están salen quemadas a los cuatro años hundidas básicamente como mucho ocho años como mucho aguantan entonces todo eso hemos analizado hemos hecho entrevistas a todos los partidos políticos a sindicatos a los movimientos feministas y movimientos sociales mixtos y bueno ahí hemos analizado cómo corre el poder es decir los circuitos de poder las resistencias el tema de cómo se toman las decisiones en espacios no formales que es donde están los hombres porque las mujeres están en ese momento cuidando entonces claro hemos analizado también las resistencias que hay las formales las no formales por parte de hombres también por parte de mujeres bueno toda una serie de cómo funcionan los movimientos mixtos y las digamos organizaciones mixtas y luego como digo están todas esas otras dimensiones que os he dicho que hay muchísimos estudios sobre violencia sexualización etcétera pero que tenemos que ir haciendo entre todas esa es la cuestión porque como tú muy bien decías las dominaciones no se viven de la misma manera ni están articuladas ni corporalizadas de la misma manera ¿no? depende qué tipo de cuerpo te hayan hecho o no depende cómo te hayan marcado digamos bien entonces ahora ya voy a pasar a la un poco haberos dado estas pistas a la propuesta también la propuesta ¿no? de cómo crear repúblicas feministas estados feministas bueno lo voy a hacer muy por encima ¿voy bien? ¿cuánto me queda? vale genial entonces pues en cinco minutos aquí va todo no broma voy a hacer cuatro puntos solo vale cuatro puntos que me parecen importantes y además el segundo está relacionado con lo que has dicho tú la primera es que a la hora de imaginar estas repúblicas feministas nosotras apostamos por la ideología del federalismo ahora no estáis imaginando una España federal que puede ser si se hacen referéndums y sale que sí que todo el mundo se quiere federar perfecto pero yo estoy ahora planteando el federalismo como ideología ¿vale? el federalismo como ideología política ¿qué significa? el federalismo lo que hace es por principio descentraliza y constitucionaliza el poder por territorios desde abajo hacia arriba ¿vale? esto es muy importante para bajar el poder ¿vale? para bajar el poder al suelo a los territorios claro en este planteamiento ¿no? en donde planteamos repúblicas descentralizadas basadas en el principio de subsidiariedad política que la Unión Europea lo puso muy de moda pero no la usa entonces ¿esto qué requeriría? esto requeriría formar un nuevo gobierno comunitario que sería el del barrio que no existe es decir aparte más allá y con la transformación que requieren el nivel del ayuntamiento el nivel de mancomunidad de territorial provincial depende ¿no? estatal nacional estatal supranacional hay que financiar y estructurar un primer nivel de gobierno comunitario que sería el de los barrios ¿por qué? porque hay muchas más mujeres ¿vale? porque de nuevo cuando alejas el poder de los centros ¿vale? hay un montón más de mujeres obviamente y de cuerpos que están en las periferias y entonces esto sería muy difícil o sea muy importante constitucionalizarlo y dar recursos y por supuesto luego hablaré poder de veto de decisión y legislativo a este primer gobierno comunitario de los barrios para que de nuevo la democracia sea de abajo arriba el segundo punto sería lo del cuidado que esto es para hablar muy largo pero cuando estamos hablando de que hay que sacar el capital y poner la vida en el centro que esto además se ha tratado mucho desde el ecofeminismo nos estamos refiriendo a que en el centro tienen que estar las necesidades de la vida es decir lo que requiere la vida colectiva para ser una vida digna entonces esas necesidades son las que tienen que estar en el centro y no el capital ¿vale? una de esas necesidades ¿cuál es? el cuidado porque lo hemos dicho tú no creas sujetos de mamíferos sin cuidado y el cuidado es muchas cosas luego podemos entrar a taxonomías de cuidado ¿vale? profesionalizado no profesionalizado afectivo no afectivo podemos entrar pero el cuidado es el afecto en este caso por ejemplo el que te vistan estar con calor el que te den alimento ese cuidado es imprescindible para que la vida sea digna y para poner eso en el centro nuestra propuesta es que el cuidado sea obligatorio y rotatorio claro para que sea obligatorio tiene que haber coerción por eso lo de los estados por eso no estamos planteando simplemente pueblos feministas así no estamos planteando estructuras políticas que obliguen a cuidar porque la mayoría no quiere cuidar y porque además mucha población nos ha socializado en el cuidado como son los hombres ¿no? entonces obligatorio y rotatorio desde que somos pequeñas es decir en clase por ejemplo en la escuela pues los de segundo van a cuidar a los de primero para hacer esto y esto los de cuarto a los de quinto una vez a la semana para hacer esto en los trabajos en las empresas en todos los sitios el cuidado es obligatorio exactamente igual que trabajar hoy es obligatorio para poder vivir el cuidado va a tener que ser obligatorio y además metido en un proceso de desmercantilización por ejemplo como estamos hablando de procesos procesos de despatriarcalización se plantea no se va a poder meter más horas en el trabajo remunerado que en el trabajo no remunerado y además el cuidado va a ser un derecho y una obligación es un derecho por tanto tiene que estar garantizado por las estructuras públicas y comunitarias garantizado porque comunitario no es que lo hacemos de gratis las mujeres en el barrio comunitario es que lo hace todo el mundo y además está garantizado con financiación y recursos ¿no? y por eso digo que hay que meter esto del cuidado poner en el centro el cuidado con procesos de desmercantilización porque hoy en día la fuente de todo capital económico de todo capital simbólico social y cultural es el trabajo remunerado por eso como las mujeres hacen trabajo no remunerado la mayoría de hecho ya sabéis que el 45% de las mujeres en el mundo no está mercantilizada nunca lo estuvo o sea nunca cobran nunca han cobrado y el trabajo no remunerado no produce prestigio no produce capital económico ni capital cultural ni capital simbólico por eso todo es un ciclo ¿no? que se va acumulando en todas las dimensiones por eso hay que tener esa visión orgánica y un poco sistémica porque si no se reproduce si tú coges una medida y pones una ley de conciliación que te va a reproducir otra vez ¿no? la brecha porque entonces hace que las mujeres coticen menos porque se van a coger ¿no? bajas etcétera vuelves a reproducir entonces por eso digo hay que tener esta perspectiva ¿no? tridimensional en este caso y bien y entonces pasaríamos ya a los dos últimos puntos ¿no? de cuidado eso es tenemos o sea hay mucho que hablar pero ahora no me quiero pasar para luego poder tener un poco de debate y los últimos dos puntos serían el tercero un consociacionismo feminista ya sé que el nombre es terrorífico y hay que inventar uno sí es horrible consociación esto lo hacen las kurdas también ¿vale? consociación en realidad significa que por ejemplo si hay un presidente de gobierno va a haber una presidenta de gobierno si hay un ministro de economía va a haber una ministra de economía y así en todos los sitios en todos los sitios no solo en el gobierno ¿eh? en todos los sitios o sea en las escuelas en los sindicatos en los medios en todos los sitios donde se tome poder donde haya decisiones de poder en todos los sitios que pueden ser además triples y cuatriples dependiendo ¿vale? la edad el idioma ¿no? diferentes capacidades o capacidades disfuncionales le voy a llamar que es que el otro nombre no me gusta ¿vale? es decir teniendo en cuenta diferentes ejes siempre y cuando sea gobernable obviamente esto es lo que tenemos siempre esta tensión ¿no? también en el momento feminista ¿no? queremos incidir pero queremos participar todas ¿no? y muchas veces si esperas a que todo el mundo participe no llegas a incidir y si incides todo el rato todo el mundo no participa bueno este lío es así no nos lo podemos quitar de encima va a ser así siempre entonces hay que simplemente saber jugar con estas cosas ¿no? es decir hacer cosas que sean que permitan la gobernabilidad que no sea un caos ¿no? pero que sea una gobernabilidad más tirando a caótica ¿no? que a unitaria porque si no vuelves a dejar a mucha gente fuera otra vez ¿no? y creas subalternidad bien esto como digo el consociacionismo ya se ha hecho en muchos sitios las kurdas también lo pusieron en marcha en Bélgica se hace no es un consociacionismo feminista obviamente ¿vale? es que gobiernan Flanders y los balones o sea que no pueden tomar ninguna decisión si todo el mundo no está de acuerdo ¿no? eso se trata un poco el consociacionismo y el último sería la capacidad de veto de las mujeres en toda organización mixta como podemos por ejemplo claro ¿esto qué significa? significa democratizar el veto que tienen ya los hombres y que tiene la patronal en el patriarcado neoliberal en Colombia ¿no? y los blancos entonces estos vetos claro estos vetos no te los van a dar o sea no podemos ir diciendo dadnos veto no o sea ¿esto qué implica? esto implica que en todas las organizaciones mixtas se tienen que hacer organizaciones no mixtas internas ¿no? que son las que van a luchar no van a pedir van a luchar por el veto ¿no? y se van a meter y van a hacer por ejemplo mesas feministas ahí algunos partidos ya están haciendo y sindicatos también entonces mesas feministas en los partidos donde tienen la última palabra en ciertos temas y tienen además su decisión es vinculante y tienen voz en la ejecutiva o sea aparte de todos los representantes territoriales y todo el cristo ¿no? es decir y esto en todo sindicatos partidos escuelas casas cuadrillas de amigos sociedades todo claro aquí somos conscientes obviamente que no solo se trata de poner la misma cantidad de mujeres que de hombres sino que tenemos que hacer reglas feministas es decir tiene que ser desde una ideología feminista ¿no? porque lo que hay que cambiar es el tablero lo que has dicho tú muy bien porque es una estructura entonces hay que cambiar el tablero hay que cambiar las normas y las reglas del juego entero y poner nosotras el tablero porque si no siempre vamos a perder es obvio jugando en tablero ajeno que es lo que pasa hoy en día cuando te metes a esferas públicas sea política tal y ya termino termino con una frase que sería ¿cuál es el objetivo entonces de esta cuarta ola? gobernar o sea gobernar de una santa vez nuestros cuerpos nuestras escuelas nuestras comunidades vamos a gobernarlo todo básicamente porque además si no nos gobernamos nunca va a haber una democracia muchas gracias muchas gracias Jule pues para acabar las ponencias del principio de la mesa pasamos con con Justa que como os he dicho antes nos va a hablar un poco de ahora que te paso Justa vale gracias Inés bueno buenos días a todas a todos a todes y bueno en fin vengo con el ánimo súper bien después de vuestras intervenciones y bueno pues vamos a ver un poco yo quería yo quería centrarme un poco en algunos de los problemas más de fondo que creo que que nos que nos encontramos en el momento actual yo creo que hay muchas cosas que tienen que ver con lo que ya ha planteado Carolina y Ule hay una cosa que me parece fundamental como punto de partida y es que cuando se hablan de la crisis de las crisis de la crisis del 2018 sobre la que cabalgó la crisis de la COVID y en la que estamos ahora mismo hacen referencia a una dimensión totalmente multidimensional y están totalmente relacionadas cuando se habla que es una crisis ecosocial que es una crisis económica que es una crisis de democracia también no son como elementos aislados tiene que ver porque es una crisis del conjunto del sistema de la incapacidad del sistema para resolver y dar una salida a los propios problemas que el propio sistema ha creado entonces todo esto está totalmente digamos en conexión interrelacionado yo creo que además el periodo este que hemos pasado de pandemia y en el que seguimos pero periodo este tan duro ha dejado totalmente al descubierto digamos la situación que se venía planteando y nos hemos empezado a salir de la situación viendo como nunca viendo al desnudo el problema real existente que venía ya planteando el ecologismo y particularmente también el ecofeminismo de los problemas de los recursos de la digamos del tipo de relación que este sistema establece con el medio ambiente y con el entorno que hace que ahora mismo haya una situación de colapso de muchos recursos con todo lo que ello supone y también como hemos visto como se ha puesto al descubierto más que nunca digamos la interrelación entre la la desposesión del tiempo de vida y de recursos para las mujeres yo creo que hay una cosa también importante para situar el análisis que digamos lo han explicado de otra forma mis compañeras que tiene que ver con que tenemos que situar siempre qué es y cómo se manifiesta la división sexual del trabajo en este contexto en este momento una división sexual del trabajo que es totalmente estructural al sistema por eso las salidas más allá de cuestiones concretas las salidas tienen que apuntar a cuestiones estructurales porque la división sexual del trabajo que hace que estos datos que ha dado Yule sean así de crudos tanto lo que hace referencia al empleo como a esa mayor carga de trabajo de las mujeres en el ámbito de los hogares en el ámbito doméstico por ser las responsables de la gestión de ese de la gestión y de la ejecución de ese trabajo doméstico y cómo todo esto ha dado lugar a otra forma de plantear muchas de las luchas y cómo toda esa visibilización de lo que supone la división sexual del trabajo con el empuje del feminismo ha dado lugar a que se expresen otro tipo de otras particularidades del feminismo Carolina ha hecho referencia a las trabajadoras de hogar pero podemos hablar también de lo que es un nuevo feminismo sindicalista por cómo se están expresando otras formas de explotación que lo reflejan desde mi punto de vista clarísimamente las Kellys o como lo reflejan clarísimamente por supuesto las trabajadoras domésticas y también las jornaleras de los frutos rojos podemos decir de Huelva pero las que hay también en otros sitios en Aragón en Tarragona Cataluña etcétera pero bueno me refiero y tomo como referencia a las trabajadoras de los frutos rojos en Huelva que han hecho una digamos una que tienen una lucha y un planteamiento también con una visión totalmente integral de lo que supone en sus propios cuerpos esa conexión entre lo que es la crisis ecológica con la agroindustria la crisis de los cuidados la crisis social la crisis que supone las violencias las violencias que sufren la crisis por ser también cuerpos racializados entonces bueno como estamos viendo que estas las manifestaciones de este neoliberalismo patriarcal y racializado está dando lugar a nuevas luchas que tienen que ver con esas contradicciones y esas bueno contradicciones que tiene el propio sistema ¿no? yo quería centrarme porque sobre los aspectos que tienen que ver con el ámbito de la producción o de la reproducción con perdón digamos se habla más habitualmente yo quería centrarme un poco en lo que está suponiendo en el sentido que tiene el reforzamiento del ataque neoliberal a lo que es lo social y entiendo lo social como ese espacio siguiendo bueno esto es una cosa que desarrolla mucho varias autoras entre otras Wendy Brown que me parece particularmente interesante es lo social como ese campo que está entre lo político lo político tradicional lo entendido en el campo de la política tradicional y la individualidad lo individual ¿no? la existencia como individuos y es ese campo en el que en realidad es donde se cuece todo ¿no? es ese campo en el que nos situamos en el que convivimos en el que establecemos nuestros vínculos en sociales en el que se recobra se tiene o no se tiene pero en el que se lucha por una identidad individual y una identidad colectiva es ese campo en el que se visualizan las exclusiones las desigualdades y desde donde se plantean las exigencias desde donde actúa por ejemplo los movimientos sociales desde donde actúa el feminismo ¿no? donde se plantean también las exigencias de derechos entendidos no sólo como de derechos en el sentido de políticas públicas ni tan siquiera por supuesto sólo de leyes sino derechos como derechos sociales ¿no? los derechos sociales que nos permiten ese dar un sentido común distinto y esa convivencia entre todos yo creo que la pandemia ha demostrado precisamente la importancia de ese ámbito de lo social y del papel de las mujeres en ese ámbito social comunitario como también señalaba June porque con todo lo terrible y lo duro y el dolor que ha supuesto la pandemia las mujeres han estado en ese proceso de rearme comunitario en ese proceso de crear redes comunitarias de apoyo mutuo redes comunitarias en lo que han sido las despensas y muchas otras formas y hacer que de ese momento en el que la fragilidad de los vínculos sociales podían ser y estaban siendo tan tan terribles hacer que justo surgiera lo contrario un reforzamiento de los vínculos sociales a partir de una idea determinada de lo que es los cuidados los trabajos del cuidado y los trabajos en comunidad por eso a mí me parece que ese lema que que sacó el feminismo el movimiento feminista el 8M aquí en Madrid de frente a la emergencia social el feminismo es esencial me parece que es tan significativo porque puso el centro y digamos la atención en lo que es lo esencial ese trabajo de cuidados que también fue sostenido fundamentalmente por mujeres en todo lo que son los servicios públicos la sanidad en la enseñanza en los servicios sociales en todo lo que se dijo que eran los trabajos esenciales yo quería señalar esto porque normalmente se habla por un lado de hablar digamos de lo que sucede en ese campo de lo social porque normalmente bueno muchas veces se hace como una disociación se habla por un lado de lo que son las condiciones materiales de vida de las personas y por otro lado lo que son otro tipo de situaciones y de derechos lo que son lo que se llama ahora las batallas culturales yo creo que ambas dos cosas están enormemente conectadas y si resultaba a veces no tan fácil entenderlo desde la propuesta del feminismo que yo creo que sí porque si no no hubiera habido esas enormes movilizaciones de los pasados 8 de marzo lo vemos clarísimo si analizamos a lo que tenemos enfrente y cuando vemos que el neoliberalismo está atacando precisamente a ese campo de lo social a lo que son los vínculos a lo que son los derechos sociales a lo que son los servicios públicos y junto a eso plantea una batalla cultural contra la negacionista contra la violencia contra el derecho al propio cuerpo contra los derechos digamos individuales que son unos derechos individuales que el feminismo formula dentro de un contexto de justicia social son derechos individuales porque son derechos que hacen a la justicia social y ahora me entraré un poco también en todo ello yo creo que desde el feminismo no se pueden disociar y no se disocian en ninguna propuesta en nada de lo que aquí se ha hablado esos dos campos y digamos que hablar de las condiciones materiales de vida es hablar evidentemente de lo que tiene que ver en qué condiciones desarrollamos nuestra vida tiene que ver con la vivienda por supuesto tiene que ver con la luz tiene que ver por supuesto con tener cuerpos o no racializados tiene que ver con el racismo tiene que ver con la ecología tiene que ver con todo ello y tiene que ver también por ejemplo con lo que es el derecho al propio cuerpo y el derecho a la identidad a mí me parece muy interesante aunque es una cosa que viene de lejos y que bueno luego se ha escrito y se ha desarrollado mucho más pero siempre me ha parecido muy interesante la descripción y el análisis bueno lo que establecía un teórico ecologista también sobre y hablaba como de las necesidades como del conjunto de las necesidades todas relacionadas de las necesidades de la sobrevivencia que hacen muchas veces a esas condiciones materiales que hacen también referencia a esas condiciones de empleo a esos salarios etcétera pero también de las necesidades del afecto las necesidades de la identidad la necesidad de la participación del ocio de la creatividad todo eso como un conjunto de necesidades que no sé hasta qué punto se pueden establecer jerarquías porque ¿por dónde le aprieta el zapato más a cada cual? eso es algo que precisamente lo que es la propuesta feminista trata de aunar y de no establecer jerarquías yo creo que precisamente la potencia del feminismo de lo que se ha manifestado en estos años y el feminismo que tenemos ahora es precisamente esa capacidad para aunar en su análisis y en su propuesta todas las manifestaciones de los conflictos que atraviesan nuestras vidas y eso tiene que ver por ese análisis que antes establecían Carolina y Yule de ese análisis integrador digamos de conjunto sobre los distintos sistemas que establecen jerarquías sociales y de las distintas formas que las mujeres estamos establecidas en esas jerarquías sociales por eso comparto cuando decía Carolina tenemos que revisar cuando hablamos de la igualdad de qué estamos hablando hay que hacer una resignificación de la igualdad primero porque bueno podemos decir nos preocupa bueno no pero que el PP hable de la igualdad pero también nos tiene que digamos tenemos que reparar en los límites que la propia socialdemocracia establece en relación a la igualdad con los límites que supone hablar solamente de igualdad entre hombres y mujeres si no es desde una perspectiva de una concepción radical de la igualdad hablar solamente de igualdad entre hombres y mujeres puede ser enormemente funcional al sistema es ver cómo se sitúan las mejores las mujeres en mejores condiciones es la igualdad de oportunidades también en el estato superior de las ejecutivas directivas etcétera etcétera pero hablar en un sentido radical de la igualdad significa hablar también de la igualdad entre las mujeres y por lo tanto hablar de la igualdad de las mujeres significa aceptar que existe desigualdad porque estamos situadas de forma distinta como decía en esas jerarquías de esas jerarquías sociales ¿no? este esta digamos esta la importancia de de hablar con otro sentido radical de la igualdad lleva por ejemplo a que a lo que ha venido afirmando el feminismo un determinado feminismo yo no sé si todo el feminismo desde luego ese feminismo que se ha expresado con claridad en las huelgas feministas con ese con ese interés por articular todas las dimensiones de la vida de las mujeres no exento de tensiones como marcaba Carolina no exento de tensiones muchas veces pero desde luego ese interés por articular y significa que cuando hablamos que el feminismo es antirracista no es una cuestión de una declaración de principios no es solamente porque digamos este patriarcado es un patriarcado racializado y por lo tanto nos lleva a ser antirracistas sino que es algo bien práctico y concreto tiene que ver con la cotidianidad y la vida de las mujeres y eso nos lleva a plantear cuestiones también estructurales como decía como antes se señalaba cuestiones estructurales por ejemplo en relación a la ley de extranjería es imposible pensar que se tiene acceso al mismo a los mismos derechos incluso con las limitaciones que existen ahora mismo si existen leyes que determinan que imposibilitan que ese acceso a los derechos pueda ser de forma igualitaria y la ley de extranjería por ejemplo es algo que lo impide que impide en relación al empleo de hogar que lo impide en el acceso a la protección o a los derechos de protección en relación a las violencias sexuales y que generan ese feminismo estructural que al final estamos todas de alguna forma imbuidas en él por eso es a veces ahí digamos siempre se habla de la interseccionalidad un palabra también porque es que a veces es verdad que utilizamos unos palabras que cuesta pero creo que es muy interesante la potencia política que tiene este palabra que es la interseccionalidad como estamos atravesadas por muchas desigualdades diferentes y como eso da lugar también a identidades distintas a identidades de género que están atravesadas por muchas otras por la de clase por la de raza por la de sexo y que eso es al final lo que permite que el feminismo tenga capacidad o potencia para realizar una propuesta realmente de conjunto claro cuando se dice la potencia del feminismo yo creo que es esa la potencia del feminismo es la capacidad que ha demostrado pero no como solo como teoría sino la capacidad en la movilización en la capacidad de situarse como referente ante una diversidad de situaciones enorme bien decía que digamos bueno yo creo que por eso precisamente el feminismo se sitúa y los derechos de las mujeres se sitúan en el centro de esas ofensivas del neoliberalismo tanto en lo que hace a la materialidad como en lo que hace a estas guerras culturales yo creo que digamos este ataque por parte del neoliberalismo capitalista y racializado patriarcal a lo social significa un ataque a lo que es la justicia social es un digamos una una fuerza que despliegan para que pueda desaparecer del imaginario ese que decía Hannah Arendt el derecho a tener derechos ¿no? que desaparezca la idea de que las desigualdades tienen que ver con algo estructural del propio sistema ¿no? y que por lo tanto que es precisamente lo que ha puesto sobre la mesa el feminismo de la cuarta ola el feminismo de las guerras feministas o el feminismo del 99% o el feminismo popular o sea tenemos también ahí como una búsqueda de definición porque no queremos que se confunda ni por supuesto con eso que llaman el feminismo liberal ni tampoco con ese otro feminismo que digamos se amolda a lo que el sistema puede conceder o puede otorgar ¿no? y con esto digamos esto tiene que ver también con con ese ataque a la justicia social tiene que ver también con esa pugna por redefinir yo antes decía hay que redefinir lo que es el concepto de igualdad y hay que redefinir también lo que es el concepto de libertad porque es en base a ese concepto de libertad del que se apropia el neoliberalismo más brutal como se pretende que desaparezcan se contrapone a lo que son los derechos sociales los derechos colectivos y los derechos individuales en el marco de la justicia social por eso no es casual que junto con el ataque a los servicios públicos ¿no? a todo tipo de servicios públicos y de ahondar en la privatización venga también el ataque a la violencia al negacionismo a la violencia el ataque al derecho al aborto por señalar dos de las cosas que están de más actualidad ¿no? y por eso es importante que el feminismo desarrolle su propuesta de libertad no como digamos no solamente como una denuncia de lo que no tenemos sino como una propuesta de también para qué queremos esa libertad no solamente la libertad de tener acceso a los recursos a los servicios a la vivienda a poder vivir una vida libre de violencias sino también para qué queremos la libertad o sea qué es lo que ofrecemos cuando hablamos a las mujeres de la libertad en el marco de justicia social ¿no? la libertad para construir unas vidas dignas para absolutamente todas y la libertad para construir también en comunidad y para en esa comunidad establecer qué es una comunidad desde una perspectiva feminista porque si no muchas veces el peligro yo le señalaba algunas cosas en lo que hablaba de lo del gobierno el peligro es que vuelva a situarse solamente como unas cosas que son parte de los bienes comunes de lo común pero otras no lo común como lo material pero lo no material lo que tiene que ver con otros aspectos de la vida de las mujeres queda otra vez como al margen y por eso es importante también vincularlo a otro de los debates y a otro de los bueno más que debates a otro de las de las preocupaciones que digamos que ahora tenemos y es cómo garantizar pero claro esto significa una pelea fuerte yo creo que el movimiento feminista tiene esa capacidad de tener esa mirada global al conjunto de fenómenos y de fenómenos que afectan a la vida pero obviamente el feminismo no va no es una visión totalizadora que pueda estar digamos al margen o que no pueda estar en diálogo con otras visiones que aportan otros movimientos sociales y otras perspectivas pero lo que es fundamental es esa fuerza tiene que tener un sujeto potente y ese sujeto potente es un sujeto que bueno que está en algunas ocasiones puesto en cuestión ¿por qué lo digo? porque me preocupa mucho esto de lo del borrado de las mujeres me preocupa mucho el borrado de las mujeres porque cuando se habla del borrado de las mujeres para negar el derecho de las mujeres trans a la existencia a la existencia como sujetos políticos se está borrando también a las mujeres borrar a las mujeres entonces tenemos que ver tenemos que plantearnos que no se puede borrar a ninguna mujer porque si no que estaremos estableciendo una idea de lo que es ser mujer con la que el feminismo ha roto pero no ha roto como una voluntad teórica sino que ha roto en la práctica son muchos y muy diversos los cuerpos de mujeres que han salido en las movilizaciones y son muchas las mujeres que que toman la palabra y que expresan sus necesidades que bueno que el objetivo y el desafío es como articularlas y hacer una propuesta de conjunto que vaya más allá de lo inmediato y que sea una propuesta transformadora pero en ese borrado de las mujeres no es que no es que se esté borrando al conjunto de las mujeres es que al formularlo como se formula para borrar a las mujeres trans se está digamos haciendo una se está abriendo un camino imposible para la emancipación de las mujeres es imposible pensar en una propuesta emancipadora que excluya derechos a personas que viven en una situación de injusticia social como son las mujeres trans o como son las trabajadoras sexuales por eso no puede haber propuesta feminista que no incluya al conjunto de las mujeres que se han constituido como sujetas decía Carolina las mujeres que se han constituido como sujetas políticas a partir de cuestiones que tienen que ver con su situación particular y yo creo que ese es el reto fundamental del feminismo yo creo que eso explica además el haberlo logrado explica la profundidad de la contestación de la feminista y que por el feminismo se sientan interpeladas todas las mujeres y que el feminismo pueda ser una pueda articular una propuesta en alianza con muchas otras movimientos sociales y que pueda articular una alianza que vaya mucho más allá de lo que digamos lo inmediato que tenemos que pelear y que sea una propuesta realmente transformadora porque efectivamente las desigualdades son estructurales porque lo que tiene lo que hace a la situación de las mujeres tiene que ver con digamos con el propio sistema en su conjunto y por lo tanto la alternativa la propuesta de emancipación tiene que ser para todas las mujeres y en una propuesta que vaya realmente a la raíz de los problemas y a la raíz de lo que es un cambio de sistema en profundidad gracias Justa han planteado dos preguntas por parte del público una es para Jule hacer referencia al veto dice cómo se podría poner en marcha el veto cómo se podría crear creo que es una idea que a las feministas nos apasiona un poco y luego otra pregunta que hacía alusión a la carga de trabajo pero sobre todo refiriéndose y poniendo el foco en la carga mental y cómo afecta la salud mental si podíais hablar de políticas públicas que se podrían tomar para paliar esto y yo quería plantearos también una cuestión que me parece interesante que creo que ha recorrido en parte ah mira tengo más preguntas vale vamos de a abrir melones a lo gordo dicen prostitución abolicionismo sí o no polémicas feministas que pensáis sobre la ley trans bueno esto va un poco creo que más que abordar estos asuntos que puede ser ahora quizá otro tema para otra charla independientemente de lo que queráis abordar o no va en la línea de lo que yo os quería comentar que era cómo trabajamos los disensos dentro del feminismo sin olvidarnos de esa idea de interseccionalidad que planteaba justa y que desde luego es necesaria para la construcción del feminismo y del movimiento feminista en el activismo social pero también en otros muchos espacios y vendríamos a la última pregunta que viene cómo podríamos hacer para interpelar a toda la sociedad yo ahora también vendría a decir que en parte hemos interpelado desde el feminismo a una gran parte de la sociedad cómo conseguimos que ese mensaje no se difumine en todo caso que guarde el matiz que a nosotras nos interesa cuando planteaba justa esa idea de igualdad esa idea de libertad a mí me parece que si de algo habla la cuarta ola en parte es de disputar el concepto de libertad y de igualdad tal y como las mujeres feministas lo queremos abordar así que si os parece por la hora que es estamos ahí media tenemos que cerrar a las 12 vale ya la última no pongamos más preguntas ya porque si no no vamos a cerrar bueno otra pregunta que va en la dirección de apelar a una mayoría social va un poquito en la misma dirección de cómo podríamos hacer en parte como para que aunque sea tengamos grandes ambiciones a la hora de trasladarlo se entienda y sobre todo no parezca inabarcable cuando hablamos por ejemplo de una república feminista pues vamos en el mismo orden si os parece en el que hemos empezado empiezas Carolina y vamos yo creo que nos dan para 10 minutillos cortos bueno lo único que no no me quedan claras cuáles eran las preguntas que había de responder lo siento no había preguntas bueno la del Beto sí que iba directa para Yule el resto entiendo que era abierta si prefieres que empiece Yule hablando del Beto y luego pasas tú perfecto muy bien ya veo qué éxito lo del Beto me alegro un montón a ver cómo lo planteamos claro esto en principio lo del Beto en concreto porque se puede dar Beto en muchísimos escenarios en este caso era cómo conseguir Beto en las organizaciones mixtas que son la mayoría mixtas como dice una amiga mía mixtos son los sándwiches y lo que son es organizaciones patriarcales pero bueno no quiero abrir ese melón entonces por ejemplo muy importante lo que decía para poder conseguir un Beto dentro de una organización mixta es imprescindible que haya un grupo de mujeres dentro ya organizadas como grupo no mixto eso es muy importante mujeres siempre con asteroide o asterisco para que entendamos para que sea inclusivo entonces una vez que se consiga hacer ese grupo ahí hay varias cosas que hay que hacer primero obviamente alianzas con los hombres de ese grupo mixto segundo alianzas y estoy hablando de alianzas o sea incluso materiales incluso para campañas con el movimiento feminista autónomo ¿vale? porque en este caso yo sí que es verdad que considero ya el movimiento feminista no sólo al movimiento feminista autónomo sino también a las trabajadoras organizadas o sea no sólo obviamente las trabajadoras domésticas sino a las trabajadoras organizadas dentro de los sindicatos los partidos etcétera ¿vale? entonces es imprescindible que para conseguir ese Beto las que están dentro de esas organizaciones mixtas lo hagan en alianza con el feminismo autónomo porque esos grupos del feminismo autónomo en Euskal Herria por ejemplo hay 200 grupos entonces ¿por qué es imprescindible? porque entonces ya sea en la universidad ya sea en tu sindicato en el partido lo que sea la escuela tienes un ejército detrás y esto es importante y siento igual a algunas no les gusta el nombre ejército pero es que tienen que ver un ejército detrás porque si no no funciona entonces una vez que tú tienes eso otra de las técnicas es hacer formaciones obligatorias dentro de los organizaciones mixtas ¿vale? en los sindicatos y muchos partidos de izquierda ya tienen formación obligatoria ¿vale? allí los sindicatos por ejemplo son obligatorias las formaciones y de ciertos partidos a nivel europeo también tienen formación obligatoria es muy importante obligatoria digo para hombres y mujeres formación obligatoria porque eso ayuda además a entender a socializar el tema ¿no? a compartirlo a debatirlo y a poder darle legitimidad entonces así dicho rápido serían esas tres cosas primero organización interna no mixta dentro de lo mixto aliados detectar aliados hombres establecer la alianza con el movimiento autónomo por ejemplo queremos imagínate se va a poner el tema de la subrogación ¿no? de los vientres de alquiler y los partidos por ejemplo tienen que posicionarse tienen que en fin legislar nombrar a favor en contra claro para que por ejemplo te muestres en contra tú necesitas por un lado tu grupo dentro de la organización mixta y luego necesitas tener detrás apoyándote al movimiento feminista autónomo que es como en todo caso asustas hay que usar así asustas digamos a los de los aparatos internos a ver tener claro que es muy difícil entrar en las ejecutivas y tener lo sabéis muy bien y tener voz y voto por eso hay que hacerlo con confrontación y un poco de asustar eso de el miedo va a cambiar de bando a veces viene muy bien y bueno lo dejo ahí porque luego estaba lo de la república feminista pero igual no da tiempo a que las otras contesten si da tiempo volvemos pues así rapidillo sobre cómo interpelar a la sociedad yo creo que bueno que tenemos que tenemos un buen una buena referencia porque las movilizaciones de las feministas interpelaron a la sociedad como nunca ha interpelado el feminismo como nunca lo ha interpelado a toda la sociedad no hubo no hubo hogar ni centro de trabajo ni clase donde no se hablara y donde las mujeres no impulsaran y explicaran que es esto de la revuelta feminista entonces yo creo que es importante porque es que claro hablamos de las guerras feministas y parece como si fuera una cosa del siglo pasado y es que es hace tres años o sea es el capital que tenemos yo creo que hay que partir de valorar el capital porque luego muchas veces si no se dice ah pues que es extraordinario lo que sucede en otros países que por supuesto porque gracias a otros países vino aquí la propuesta de la huelga feminista o sea no seré yo desde luego la que quite valor al internacionalismo feminista me parece clave pero también tenemos que hacer un feminismo situado y ver que es lo que hemos acumulado de capital político el feminismo aquí y el capital de las huelgas feministas es una referencia importantísima porque ahí nos dirigimos y conseguimos efectivamente una mayoría social ¿por qué está tan en disputa? ¿por qué está tan en disputa por parte de todo el mundo? ¿y por qué también hay una disputa para resignificarlo dentro del feminismo? precisamente porque fue tuvo esta capacidad de interpelar a la sociedad y plantear unas propuestas que de las que nadie podía escapar ¿no? entonces yo creo que miremos a lo que fue las huelgas y la segunda cuestión importante que tiene que ver también con cómo gestionar los disensos que es la organización la organización y la participación en impulsar las organizaciones sociales porque las redes son muy importantes también tienen sus problemas porque digamos lo que es la participación en las políticas públicas es muy importante pero antes hablaba del terreno de lo social ahí es donde nos la jugamos y ahí tiene que ser donde podamos digamos donde nos la jugamos y estamos organizadas de la forma que sea pero organizadas impulsando colectivamente y en ese hacer colectivo es cuando se desarrolla esa inteligencia colectiva que ha permitido que hiciéramos lo que hicimos y es lo que permite también llegar a ir avanzando sobre desacuerdos que podamos tener yo los disensos los entiendo en ese sentido efectivamente yo no entiendo disensos o sea creo que hay tensiones dentro del feminismo sobre qué capacitamos tenemos para articularnos unas y otras pero que son tensiones normales cómo no va a haber ese y que requiere debates y trabajo conjunto es ahí donde nos la jugamos y solamente no puedo remediarlo una cosita muy breve con el tema de lo de la prostitución porque además precisamente por estar en el marco que estamos esta Universidad de Podemos me parece importante que o sea me parece importante y me parece un problema que en la ley del sí es sí se haya incluido la referencia a la prostitución porque me parece que es una ley que introduce cosas muy importantes que ha venido planteando el feminismo muy necesarias para las mujeres víctimas de violencia sexual y que sin embargo el introducir la referencia que se hace la tercería locativa significa que se deja sin derechos se criminaliza y se deja en una situación de mayor problematización a las mujeres trabajadoras sexuales bueno pero como esto está por venir pues esperemos que en todo lo que sea el debate parlamentario pues todo esto se pueda modificar nada más hay solamente una cosa breve que bueno es que claro estamos en esta sala que se llama la sala Berta Cáceres entonces que bueno creo que para todas es una satisfacción poder estar en esta sala y rendir también homenaje a las mujeres defensoras del medio ambiente defensoras de los derechos humanos defensoras frente al extractivismo y frente al robo de sus recursos en otros países por empresas a veces españolas así que va por Berta Cáceres un aplauso para ella bueno yo solamente muy breve porque creo de que uno de los puntos de lo que planteaba en las preguntas era precisamente lo que ya abordaba justo de buscar esos consensos cómo gestionar los disensos sobre todo a mí me preocupa muchísimo esas múltiples divisiones que se están produciendo dentro del feminismo dentro de las izquierdas dentro de los movimientos sociales dentro de dentro de todo lo que debe de estar cada vez más fortalecido para que realmente logremos la transformación social que nos lleve a un verdadero estado de bienestar a un verdadero estado de derecho a una vida que valga la alegría vivir o sea necesitamos realmente gestionar y buscar la manera conjunta de hacer lo que no puede ser que que el tema de la prostitución que el tema de la ley trans que sean estas cosas que son tan importantes y fundamentales que nos terminen dividiendo separando o las formas de gobernanzas también dentro de las izquierdas es que a mí me preocupa muchísimo porque cuando giro la mirada hacia las derechas hacia las derechas y extremas derechas claro entre ellos también se han de estar matando por dentro esto en palabras coloquiales pero hacia afuera no se miran esas cosas cada vez entre ellos están más fuertes y me preocupa tanto escuchar como esos argumentos del odio hacia el otro hacia el todo ese racismo que se está haciendo tan palpable en esos discursos desde los mismos estrados de los congresos por ejemplo de la asamblea de Madrid y de cada instancia de poder cada vez sean más aplaudidos cada vez sean más aceptados y nosotros mientras tanto entre nosotras dividiéndonos es que no puede no puede ser eso a mí me preocupa sobre todo porque cada vez cuando hay más división cada vez se generan más mujeres en los márgenes ese es el problema entonces las marginalidades se siguen reproduciendo más se siguen multiplicando no podemos permitirlo tenemos que hacer una lucha en aquello en lo que estemos de acuerdo seguir juntas en lo que no estemos de acuerdo pues lleguemos al acuerdo en que no estamos de acuerdo pero que eso no signifique que te voy a ver feo que eso signifique que yo convoco mi marcha tú convoca la tuya y una está como que estuvieran los partidos de fútbol preparadas las dos plazas la de Cibeles y la de Neptuno para ver quién gana no puede seguir pasando esa circunstancia tenemos que aprovechar esta ola para que de verdad sea ese tsunami que mueva la sociedad y solo lo podremos hacer juntas bueno no sé si queréis decir algo más en todo caso la última frase de Carolina me parece que es muy buen cierre así que nada si os parece lo dejamos aquí muchas gracias a todas por venir a esta charla sabéis que ahora hay una el cierre que es abierto para quien quiera asistir y nada gracias otra vez a las tres por participar gracias